A un año que los huracanes que afectaron la costa caribe nicaragüense persisten los daños en los arrecifes y bancos de pesca de langosta y pepino del mar, asegura el diputado indígena Brooklyn Rivera. La producción de langosta ha decresido, lo mismo que pepino del mar, la gente va a la faena pesquera por 15 días y muchos ni siquiera recuperan los gastos de inversión que se hace en términos de alimentación, de combustible que está caro, entonces asumen deuda y van a pescar y no recuperan con la producción porque está muy, muy decrecida la pesca de langosta. El parlamentario indicó que ante esta situación se deben de buscar nuevas alternativas de subsistencia en la zona. Yo creo que tenemos tierras que pueden ser aprovechadas, pero necesitamos semillas, necesitamos implementos agrícolas, necesitamos algún apoyo material y alimentos para que la gente pueda apoyarse y trabajar. ¿Verdad? Y que haya también algunos mercados donde pueda vender sus productos como frijoles, como arroz, pues que se produce muy bien, ¿verdad? Ahorita están produciendo arroz en ciertas zonas, pero mayormente para autoconsumo, porque no hay mercado y los precios están muy bajos, entonces la gente no están estimulados a trabajar más en extensas áreas. De forma tal yo creo que lo que cabe es que, bueno, el gobierno ha captado suficientes recursos del exterior en nombre de la pandemia, en nombre de las inundaciones, en nombre de los huracanes. Debe invertir, ¿verdad? No solo en infraestructuras, sino en programas sociales, ¿verdad? Para apoyar al sector más vulnerable, apoyar la producción agrícola y pesquera y también forestal. Pero no hay, entonces está en una situación muy extensa. Noticias 12, Darle Tellez.